Un amor cuando se va, siempre tiene la razón Se queda y nunca está, y se llama soledad Como sobre un corazón, cuando un amor se va No lo piensas que es mejor, olvidarse y recordar Y ahora al recinto, en tanto al final, ¿o qué? Ver como su amor que mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré Cámara Paliente Paisaro Este tema lo grabó León Y hoy te lo canto aquí Con este cuatro En tiempo de pasar, camarita Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse y recordar Y ahora al recinto, en tanto al final, ¿o qué? Ver como su amor que es mío se fue, se fue No quise llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré